Estamos con Pedro Folguera, que es el actual presidente del Rotary. Bueno, quisiéramos que nos comentara un poco cómo están atravesando esta situación. Obviamente seguro que no debe ser fácil, sobre todo por las actividades que generalmente tiene Rotary. Bueno, Pedro, usted me contará entonces en qué momento están ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, muchas gracias por convocarnos a esta entrevista. Nos interesa mucho para difundir las actividades de Rotary y más que nada en estos momentos, como bien decías, donde muchos proyectos de los que teníamos, no solo en carpeta, sino que ya estábamos realizando, en beneficio de la sociedad por supuesto, la verdad que se nos han frenado, tuvimos que parar y repensar todo de nuevo. Bueno, circunstancialmente yo estoy iniciando una nueva presidencia. Pero bueno, hay una continuidad, la presidencia se renueva anualmente, así que hay una continuidad de los proyectos y en este momento estamos arrancando con algunos nuevos, algunos parados por esta situación. Tenemos unas muy importantes capacitaciones en RCP y provisión de elementos junto con bomberos voluntarios. Estamos ahora, bueno, en esta semana vamos a estar lanzando, así que ya los convocamos una colecta para ayudar a tres merenderos de salto. Que bueno, como se viene el Día del Niño, estamos tratando de... Ya, adentro, ya va a salir la convocatoria en las redes y por WhatsApp también para los contactos, ya sea para alimentos como leche, galletitas, juguetes, abrigo, por supuesto, siempre en lo que estamos atravesando. Y después, bueno, en general hay Rotary, es un... Bueno, por ahí para los que no lo conocen, es una organización muy grande a nivel mundial, o sea que hay muchas actividades, no solamente las que hacemos cada uno de los clubes en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, sino que hay muchos trabajos a nivel global. Rotary son 1.200.000 miembros a nivel mundial, son 35.000 clubes, es una organización muy grande, y hay muchas, más que nada las áreas de interés de Rotary para colaborar, bueno, son principalmente la provisión de enfermedades, salud materno-infantil, la alfabetización, provisión de agua potable, el desarrollo a lo mejor de pequeñas comunidades, desarrollo económico, y ahora agregó como una nueva área de interés para sus proyectos, sus subvenciones, el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y bueno, y no quiero olvidar también el, digamos, trabajar a favor de la paz mundial y de la revolución de conflictos, también es un área de interés de Rotary, para la que hace hay bastantes trabajos. Y bueno, también para comentar un poquito, Rotary no solamente, bueno, las actividades tradicionales que hacemos, todos conocen que tenemos un club Interac, son clubes que trabajan con adolescentes de hasta 18 años, 12, 18 años, Rotary se interesa mucho en los jóvenes, por ahí está vista como una organización por ahí de gente grande, pero estamos trabajando, y en nuestro club en particular, trabajamos mucho con jóvenes. Está el Interac, después tenemos el programa de intercambio de jóvenes, es un intercambio cultural que hacemos con chicos de todos otros países, ¿no? Recibimos chicos extranjeros y enviamos chicos de nuestro país, de nuestra comunidad. Es una actividad que no todos los clubes Rotary lo hacen en el distrito, nosotros somos uno de los que más activos estamos en ese programa. Y también, bueno, una de las, la novedad, tal vez en este año, es la creación de un club Rotarac. Es un club donde ya es para jóvenes, ya más grandes, es a partir de 18 años y hasta 30 años, principalmente pensado en estudiantes universitarios o jóvenes profesionales para desarrollar el liderazgo, todos los programas de juventud son más que nada para eso, desarrollar jóvenes líderes para beneficio de la sociedad. Así que, bueno, este nuevo joven club lo estamos patrocinando desde nuestro club, algo que históricamente tal vez no se podía hacer porque los jóvenes estudiantes se iban de salto, bueno, ahora con la nueva realidad de poder hacer las reuniones virtuales y trabajar en redes, la verdad que nos dio ánimo y, bueno, tenemos un grupo de jóvenes con muchas ganas que habían pertenecido al Interac hace unos años, así que esa es a lo mejor la gran novedad y la gran apuesta del club a la juventud de salto. Bueno, esto que usted mencionaba sobre el Interac, seguramente es una de las cosas que más se debe ver afectada, supongo, con el tema de la pandemia. ¿Qué otras cosas o qué otras áreas se han visto afectadas por la pandemia de Rotary? Mirá, nosotros se han visto afectadas algunos proyectos, algunos programas, pero la verdad que no todo es lamentarse, porque la verdad que nos dio muchas oportunidades, estamos aprendiendo a utilizar herramientas que teníamos y no sabíamos que las teníamos, o sea que antes pararon reunión para algún proyecto importante a nivel distrital y demás, teníamos que viajar a Buenos Aires, perder el día completo, más el costo del viaje, el traslado. Hoy se resuelve una reunión de media hora por la red y la verdad que en ese sentido estamos aprendiendo a trabajar de esta manera. Hay muchas cuestiones que se resuelven ahora en un grupo de WhatsApp, que antes era una reunión, juntarnos en algún lugar, a qué hora podés, a qué hora podés otro, y es cuestión de adaptarse a trabajar de esta manera. Nosotros, bueno, también, nosotros fue uno de los proyectos, más que proyectos, es algo permanente, que es el Banco de Elementos Ortopédicos que tenemos en el club. También nos tuvimos que adaptar, algunos días estuvimos cerrados, pero bueno, también atendiendo las necesidades desde la comunidad, por teléfono, por pedido, pero bueno, tuvimos que adaptarnos a tomar nuevas medidas de higiene, de los elementos, desinfección, la atención también con todos los cuidados necesarios, pero bueno, tenemos que seguir atendiendo las necesidades de la sociedad. De hecho, gracias al gran banco ortopédico que tenemos, pudimos facilitarle, bueno, colaborar con el hospital en ampliar la capacidad de internación, ya que ahí le estamos prestando 15 camas y conseguimos, además, como donación de la comunidad y algunas empresas que por ahí no querían darse a conocer, pero sí, colchones, sábanas, frazadas, que compramos el Polar y las cosieron las mujeres que colaboran de la rueda interna del club, así que es un trabajo que en conjunto con todos los sectores. Bueno, siempre Rotary muy atento como a las necesidades de la comunidad y bueno, este año no es la excepción, vemos que siguieron trabajando muchísimo a pesar de todo. Sí, a veces trabajamos, a veces damos a conocer, a veces no tanto las cosas que hacemos, pero bueno, vamos a tratar de darlas a conocer para que la gente apoye, ¿no? Porque no solamente la colaboración a veces es económica, sino que es con trabajo o conseguir algún contacto, a veces alguna empresa puede llegar a donar algo y bueno, nosotros podemos seguir, ser de nexo y siempre hasta atentos a las necesidades de la sociedad, eso, en esas cuestiones siempre estamos con el oído atento a cuestiones que surjan, necesidades puntuales, que aunque parezcan algunas muy grandes, muy importantes, que no dejen de acudir a Rotary para mencionarnos esa necesidad, porque cuando las necesidades son muy grandes, que no las podemos atender de nuestro club solamente, ahí surge la red de contactos de Rotary, ¿no? Según la magnitud de los proyectos, si es uno muy chico, tal vez lo podamos atender nosotros localmente o alguno un poco más grande a nivel de distrito, de nuestro distrito que es Capital y Norte de Buenos Aires, y si es alguna necesidad muy grande, proyectos muy importantes, incluso podemos buscar algún patrocinador extranjero que haga algún aporte, por eso no hay limitantes para la magnitud de los proyectos que hace Rotary. Por ejemplo, el proyecto más importante que tiene Rotary a nivel mundial es, nada más y nada menos, que eliminar la polio a nivel mundial, ¿no? Para tener una idea, Rotary ya lleva donados más de 2.000 millones de dólares, todos los clubes aportamos un poco para la Fundación Rotaria que después lo redistribuye en distintos proyectos. Y la realidad es que la polio, solamente dos países en el mundo quedan con polio, que son Paquitán y Afganistán, este año, hace poquitos días, se declaró Nigeria libre de polio, bueno, y acá Argentina, de hecho, este año se dejó de vacunar contra la polio, sé que es un desafío que tomó uno de los presidentes de Rotary Internacional ya hace varios años y se está trabajando al respecto. Lo digo como ejemplo para que se vean que las demandas de la sociedad, si son realmente importantes, de alguna manera se puede llegar a conseguir ayuda o aportes, no solamente de nuestro club, sino ayuda de otros clubes del distrito o de otros países. Bueno, esto es importante, ¿no? Porque digo, la polio es realmente algo grave y que, bueno, que es una muy buena noticia que en diferentes países ya se hayan declarado libre de polio. Bueno, en principio quisiéramos felicitarlo, bueno, obviamente a todo el grupo por todo lo que están trabajando, por todo lo que han realizado. Bueno, si algo quiere agregar, obviamente lo puede hacer. No, simplemente, bueno, por un lado agradecer a mi familia en el apoyo para llevar adelante este año, el agradecimiento a todos los rotarios que me dieron esta responsabilidad y posibilidad. Y a todos, bueno, por supuesto, los chicos de Interac, los nuevos integrantes de Rotarac, la rueda interna, todas las áreas de Rotary que trabajan para esto. Y, por supuesto, que siempre atentos a las necesidades de nuestra comunidad y a todos los, también a los integrantes de la comunidad que quieran colaborar, porque no hace falta ser rotario para colaborar, si quieren acercarse para colaborar con cualquier proyecto, cualquier inquietud que tengan, colaborar mediante donar otras de trabajo, dar una conferencia, una charla, lo que sea. Nosotros siempre estamos abiertos a las necesidades de la sociedad y, por otro lado, a los ciudadanos que quieran colaborar con algo y vean a Rotary como un medio para poder hacerlo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.